Esta mujer, apodada La Bruja, trabajaba en Abasolo, Guanajuato, y estaba supuestamente vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación y su líder, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, a quien le hacía embrujos y rituales de protección. Ni los rezos, ofrendas y adoraciones le sirvieron a esta misteriosa mujer para librarse de la muerte, que llegó a su puerta mientras trabajaba en un territorio donde están disputando el control a muerte y con topones violentos, los Jaliscos y el cártel liderado por José Antonio Yepes, alias El Marro, el cártel de Santa Rosa de Lima. Gracias a lo reportado por el diario El Heraldo, la bruja le rezaba a la Santa Muerte para mantener con vida a los sicarios del CJNG. Adivinaba el futuro para los grandes capos y sus hombres armados, además de cuidarle las rutas a los ladrones de gasolina conocidos como huachicoleros. La mujer estaba vinculada al CJNG y además a miembros del cártel Santa Rosa de Lima, a quienes les practicaba los ritos y dedicaba rezos hechos a la Santa Muerte para que los cuidara durante el trasiego de drogas y los enfrentamientos con otros grupos rivales y las autoridades federales. Bien se conoce que adorar a la Santa Muerte y a Jesús Malverde es una tradición muy común en la cultura narco de México, sea por protección o llegar a ser el capo de capos más poderoso del planeta. Y tanto ustedes saben que el verdadero cáncer social es el matinociente del marro y si se genera tanta violencia es por la guerra en contra de ese matinociente, pero pronto caerá porque estamos cerca de acabarlo. A pesar de ofrecer seguridad y defensa contra el peligro, la mujer conocida como la bruja del cártel fue asesinada en su vivienda y lugar de trabajo junto con su ayudante, de acuerdo con lo reportado por el portal Infobae. En el momento de su ejecución, ambos se encontraban realizando rituales cuando un grupo de sicarios en tres camionetas entraron y dispararon decenas de ráfagas dentro de la vivienda. Antes de irse, los sicarios saquearon la casa para que aparentara un robo. Sin embargo, no tocaron los altares ni las ofrendas que estaban dedicados a santos paganos como la Santa Muerte y Jesús Malverde. Aunque pueda pasar por contradicción o como un acto que reafirma su fe en el más allá, los grandes capos como el mencho o el marro siguen teniendo una estrecha relación con la Iglesia Católica, construyen templos y realizan las mejores festividades para sus familias, entre bautizos, primeras comuniones y bodas. Con la muerte de la bruja quedó aún más en evidencia esta relación entre el crimen y la religión, en donde Jesús Malverde figura como el santo que protege a sus sicarios y los permite moverse libremente, como sucede en Guanajuato, donde han sido encontrados con placas y oraciones al santo. Por ahora te preguntamos, ¿crees que la Santa Muerte y Jesús Malverde influencian el actuar criminal del mencho realmente? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones.